Estrategias de C.I. Banco, por Somoza Musi, presenta Mi querido Juan Musi de C.I. Banco, Somoza Musi, que gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos ¿De qué tal, Fernanda? ¿Tú conoces el outlet Puebla Premier? Pues no, pero ya pronto lo voy a conocer porque nos hubiéramos puesto de acuerdo pues nosotros tenemos sucursal allá, Fer, voy a cada rato pero prometo que voy, he estado escuchando hoy en la mañana y bueno, pues yo creo que está garantizado que si voy, algo se me pega, Fer Uy, verás que no nomás algo, varias cositas se te pegan porque todo está padrísimo no, bueno, cuando vean los trajes, los sacos, las corbatas, los zapatos, todo y cuando vea tu mujer, lo que hay aquí, bueno, no se va a querer ir, mi querido Juan Musi Ah, ya no sé si le voy a decir, Fer, pero yo prometo pasar Mi querido Juan, ¿cómo estuvo el consejo? ¿Qué pensó el consejo de inversiones este lunes? ¿Qué nos sugiere para las estrategias de inversión, para la gente que está con CI Banco, Somoza, Musi y sobre todo pues para la gente que debería de estar con ustedes ¿Qué es lo que les pueden ofrecer? Claro, oye, te cuento, mira, aprovecho para decirte que pues también nosotros estamos en el estado de Puebla, estamos hoy en Tecitlan Sur 58 tenemos una oficina y que atinadamente dirige Claudia Holguín una persona muy profesional que lleva muchos años trabajando con nosotros y bueno, pues la verdad es que tenemos que estar en ese estado es un estado importantísimo para nosotros históricamente en los negocios que hemos tenido siempre hemos estado en Puebla nunca hemos dudado pues que hay que estar ahí y no ha sido la excepción tampoco, Fer, decirte que siempre nos ha ido extraordinariamente bien la comunidad poblana nos trata muy bien y además pues también ha sido una sinergia contigo porque también siempre te lo he comentado pues cómo te quieren también a ti allá, cómo te escuchan y bueno, pues la confianza como líder de opinión y como comunicadora que te tiene también la comunidad poblana, ¿no? No, me siento en casa siempre que vengo mira, volteo a ver rostros de gente que dejó algunos andan de pinta, dejaron las cosas ¿Qué estabas haciendo? Más rápido, por ejemplo, ¿qué estabas haciendo? ¿Yo? Estaba por acá trabajando, se salió de la chamba no voy a decir cómo se llama porque si no la corren, mi querido Juan pero bueno, cuéntanos con cuánto podemos o cómo si necesitamos una asesoría ¿cómo le hacemos? Te voy a contar lo que me preguntaste primero, Fer ¿cómo la vemos y qué es lo relevante de esta semana? te cuento muy rápido fíjate que es una semana que empieza con una buena noticia el fin de semana se elige y gana un candidato de oposición en Argentina un candidato, el candidato Macri que pues era el favorito de los mercados y de la comunidad financiera porque es un hombre que trae propuestas y ideas mucho más apegadas y modernas y pues yo te diría en línea con las sanas prácticas de mercado que Argentina pues la verdad es que lleva más de 15 años alejado de la comunidad financiera primero por un default es decir, por un evento de no pago no cumplieron y no pudieron pagar con la deuda soberana pero pues luego vinieron acciones de la dinastía te diría yo porque fueron muchos años entre el marido y la actual presidenta me refiero concretamente a Kirchner y a su esposa Cristina Fernández de Kirchner en los que los eventos desafortunados y decisiones desatinadas que provocaron pues que la comunidad internacional los marginara aún más y que no estuviera en el plano de las inversiones globales hubo expropiaciones a empresas privadas en algún momento también tocaron los fondos de pensiones de los trabajadores en Argentina para, para digo, es decir tocaron el ahorro privado y las pensiones para hacer compromisos a pagos de gobierno entonces es una buena noticia el regreso eventualmente esto no va a ser inmediatamente ni el mes que entra pero es una buena noticia que Argentina esté de vuelta en la comunidad y que este candidato poco a poco lleve a Argentina a donde lo tiene que llevar es un país muy rico es un país con una actividad agropecuaria enorme entonces pues yo creo que está bien merecido que sea dirigida atinadamente que no esté en manos de gobiernos pues irresponsables y que poco a poco vayan ordenando la casa para que regrese al plano global y que sea de nuevo una potencia aquí en Latinoamérica tanto exportadora como económica y bueno pues esa fue la noticia positiva también positivo en Estados Unidos que sale el crecimiento del producto interno bruto mejora lo esperado esperaban 1.5 y salió en 2.1 esto es una confirmación Fer de que con esta buena información económica la Reserva Federal va a subir las tasas de interés en diciembre creo que cada vez es más inminente y cada vez se confirma más este hecho y también decirte que en México salió ligeramente mejor el crecimiento del producto interno bruto que se esperaba sobre niveles que apenas pasaran el 2% salió en 2.4% también una noticia positiva la inflación vuelve a salir históricamente baja en México en .50 y la inflación anual no llega ni siquiera a 2.3% creo que también es una noticia positiva para México y también decirte que es una semana con ya muy poca operación desde ayer y muy bajo volumen porque pues en Estados Unidos empieza el Thanksgiving el día de acción de gracias de hecho hoy no abren los mercados financieros hoy el mercado está prácticamente muerto con muy bajos niveles de operación producto de este cierre mañana reabre pero también con volumen muy bajito porque pues mucha gente ahora sí que aprovecha para viajar acercarse a sus familias y mucha gente lo toma de puente y un evento bien importante que viene también ahora y que es un indicador bien importante de la economía norteamericana es el famoso viernes negro o Black Friday que inicia el periodo de compras decembrino marca el arranque de este periodo en donde tradicionalmente pues hay ofertas muy buenas es el equivalente al buen fin allá en Estados Unidos pero pues bueno es muy famoso tiene muchas décadas funcionando así y es un indicador bien importante porque ahí nos damos cuenta qué tanto ánimo de gasto trae esta economía los hogares norteamericanos de cara a la navidad de cara a las fiestas y le sigue una más reciente oferta que es el Cyber Monday es decir el lunes cibernético y este pues ha venido también ya prácticamente emparejándose con el Black Friday en cuanto a volumen de ventas pues porque cada vez es más la gente que compra por internet y que prefiere hacerlo así además de que se ha vuelto también cada vez más confiable que irse a empujar y a remolinar a centros comerciales o a grandes tiendas departamentales entonces pues como todos los días aunque sea feriado y demás siempre se está generando información económica importante confirmamos nuestra idea de seguir en Estados Unidos en primer lugar confirmamos en segundo lugar seguir en Europa invertidos sobre todo en Alemania y seguimos invertidos también en Asia concretamente en Japón y brevemente decir que en nuestros portafolios el conservador acumula rendimientos de 4.01 el moderado de 5.57 y el agresivo de 6.87% obviamente siempre tomando en cuenta estas variables que ofrece el mercado y siempre estando pendientes donde se generan y hay oportunidades y pues teniendo ahí muy en cuenta también este tema geopolítico que aún no termina y que nos tiene nerviosos y que tiene que ver con los actos terroristas en Francia y que pues bueno pudiera detonar consecuencias o eventos más hacia adelante que desde luego tengan repercusiones en variables económicas que no las han tenido hasta ahora pero evidentemente pues pudiera pasar por supuesto bueno en último momento por supuesto lo que dices y en este último momento Rusia Vladimir Putin en esta reunión con François Hollande porque ves que ayer estuvo en la Casa Blanca con Obama hoy está con Putin y que se ponen de acuerdo dicen cooperamos estrechamente con Francia lo dice Vladimir Putin en la lucha contra el terrorismo sin duda así tiene que ser esta coalición que dice Obama pues no, no es ni tan coalición no, sí ahorita ya están unidos Estados Unidos Rusia y Francia contra el Estado Islámico los datos mi querido Juan Musi de CI Banco Somoza Musi para que podamos ponernos en contacto con ustedes y ya nos veremos el próximo jueves por supuesto mi querida Fer te los doy con mucho gusto miren el DF es 1100 1581 de hecho por ahí también podemos referirlos a nuestra sucursal de Puebla del interior de la república es 01800 890 3834 y como siempre Fer pues invitar a toda la comunidad que talera toda la comunidad que también te sigue a ti por Twitter para que nos usen como un referente como una página o tweet de consulta de preguntas de reclamiento etcétera en arroba CI Somoza Musi Fer gracias mi querido Juan Musi te mando un abrazo con mucho cariño un abrazo poblano que así es como es el abrazo poblano generoso cálido ¿no? lo recibo con muchísimo gusto apapachador pues así así te lo mando pues bienvenido sea igualmente mi Fer uno desde acá también gracias saludos por allá a toda la comunidad de Puebla gracias mi querido Juan Musi hacemos una pausa regresamos aquí en ¿en qué tal Fernanda? Estrategias de CI Banco por Somoza Musi presentó